¿Qué es el CLAXO 2018? Es un foro que nos ha verdaderamente desbordado en todas las expectativas, en las buenas expectativas y que deja, creo yo, un saldo histórico. Ya el primer día había colas, gente en racimos tratando de entrar. O sea, ¿el nivel de apoyo, el nivel de interés fue mayor que el anterior? Sí, el anterior que creíamos que iba a ser insuperable tuvo 30.000 inscriptos. Este foro tuvo 50.000. Ayer había 50.000 personas en todas las actividades de cierre. Por lo tanto, durante toda una semana fueron miles y miles de personas que se aproximaron. Pensá que se presentaron 7.000 ponencias durante estos días. Fueron más de 1.000 paneles. Y en las jornadas de apertura que mencionabas, un lugar inmenso como es el Club Ferrocarril. Este se fue donde es bordado el propio barrio en donde se realizó esta actividad con la presencia de la expresidenta Cristina Kirchner, de Dilma Rousseff. Son tantas otras figuras que creo le dieron el tono al foro. Este foro tiene un elemento que es muy gratificante y es decirnos a nosotros mismos, pero también decirle al mundo que hay muchísima gente que cree que hay alternativas. Y que no estamos esperando a que el neoliberalismo fracase para comenzar a diseñar estas alternativas. Que estas alternativas las estamos construyendo hoy. Las estamos construyendo pensando en un futuro que tenemos la más absoluta seguridad. No va a tardar mucho en llegar. Aquí estamos hablando que han venido figuras de las ciencias sociales de todo el planeta, de todos los países. O sea, también esa diversidad de opiniones y de visiones aportó. Sin lugar a dudas. Hubo más de 50 países presentes en este foro. Y de lo que se trata es eso. O sea, a la izquierda, el progresismo, los sectores democráticos a nivel mundial, no se comunican monológicamente. Dialogan. El G20, por el contrario, es un verdadero monólogo de posiciones. En donde el más fuerte grita más fuerte y por lo tanto impone su visión de mundo. En un foro como el de Claxo, que representa la tradición de foros como el Foro Social Mundial y tantos otros, lo que hay son voces. Hay una ecología de saberes, de conocimientos, de expresiones, de narrativas que conviven. Hay una diversidad de diagnósticos que no se anulan a sí mismos, aunque sean diferentes. Y que confluyan en un mismo horizonte, que es el de construir un mundo más justo, un mundo más libre, un mundo de paz, un mundo de derechos, un mundo donde haya más espacio para las personas, como vos, como yo, como cualquier otro, que en definitiva lo que buscamos es vivir en un mundo en donde nuestros derechos no sean meras proclamaciones discursivas que nunca se cumplen y fundamentalmente los que menos tienen puedan ser reconocidos como ciudadanos con derechos plenos. Para esto, lo que hay que hacer son muchas cosas y hay que escuchar muchas voces y hay que construir muchos horizontes. Es en definitiva de la pluralidad y de la diversidad de visiones de mundo que se construye un mundo mejor, no de la anulación, de la diferencia o de la disidencia. Es este pluralismo el que nosotros necesitamos, orientados en la misma dirección. O sea, hoy el neoliberalismo construye un mundo desigual, concentrado, donde la riqueza se crece y se multiplica, pero se acumula cada vez más en pocas manos, donde los privilegios se fortalecen, los derechos se desvanecen, donde las libertades disminuyen y donde la prepotencia aumenta. Frente a este mundo lo que necesitamos es una alternativa y aquí lo que escuchamos son alternativas, viables y posibles. Vimos también que en América Latina hoy se vive un momento de claroscuro, por decirlo de una manera creativa. Mientras hay esperanzas o se ve como un paso positivo lo que pasa en México, decía la expresidenta Ilma Rousseff que lo que acaba de pasar en Brasil con la llegada de Bolsonaro es una tragedia. ¿Cómo ve Claxo todos estos claroscuros que están pasando en una región que vive un momento bastante peculiar? Bueno, creo que muchos de los que estamos aquí creemos que la historia del mundo es la historia de las luchas por los mundos. Y evidentemente Brasil expresa una dimensión trágica de esa lucha. La llegada de Bolsonaro al poder es la demostración de que la democracia puede eliminarse a sí misma con métodos democráticos. No creíamos que en algún momento esto iba a ocurrir, pero está ocurriendo. Siempre pensamos que la democracia se iba a defender a sí misma y ahora vemos que se puede usar a la democracia para imponer un gobierno antidemocrático. Ahora, esta es una parte de la historia de lo que ocurrió en Brasil durante estos últimos meses, porque así como Bolsonaro hizo su campaña y así como Bolsonaro ganó las elecciones, también hubieron y existen y seguirán existiendo en Brasil una enorme cantidad de expresiones de lucha, de movilización, de organización popular que no podemos anular por una derrota electoral. Lo que ocurrió en Brasil es que la derecha, una derecha militarizada, racista, machista, patriarcal, colonial, ganó las elecciones, militar, una visión militarizada de la sociedad, del sistema educativo, de la cultura, se ha impuesto. Pero esto es una elección, no es el fin de una guerra. Es apenas un momento en esta guerra de posiciones que estamos jugando entre los que defendemos la libertad, la justicia social y la igualdad y los que tratan de construir un mundo para pocos, en el que caben pocos y en el que los privilegios de pocos se imponen al sufrimiento de muchos. Por lo tanto, es verdad que la mayoría del pueblo brasileño votó por Bolsonaro, pero ese porcentaje fue 52%, quiere decir que hay un 48% que dijo que no y quizás hay muchísimos de esos 52% que en los pocos días que Bolsonaro comienza a gobernar se darán cuenta que se habrán equivocado. En definitiva, la lucha continúa y esas luchas son las que le van a dar sentido a nuestra historia. Y nuestra historia, como la historia del mundo, no es una historia que avanza evolutivamente, por etapas, como si fuera una especie de plan predeterminado, racional. La historia es muy contradictoria y a veces las victorias están mucho más cerca del gobierno mexicano. ¿Y México? Y México nos brinda también una inmensa esperanza. Tenemos, sin lugar a dudas, una gran expectativa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por varias razones. Primero, porque es la primera vez que México tiene, en muchísimas y muchísimas décadas, un gobierno progresista de izquierda. Se mantuvo al margen de todos los procesos de transformación democrática de América Latina durante estos últimos años y, por el contrario, se fortalecieron alternativas de derecha en México que ahora se vieron derrotadas electoralmente. Pero a México hay que aplicarle lo mismo que estamos diciendo a Brasil. No pensemos que una victoria electoral es la derrota y también pensemos que una victoria electoral es ya el triunfo definitivo. Hay mucho que hacer, hay muchos desafíos que conquistar. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentará grandes dificultades. Hay que defenderlos, hay que trabajar junto con ellos, hay que apoyarlos y también hay que instigarlos a que no se dejen derrotar por las amenazas, por la violencia, por las resistencias que van a enfrentar. Se ha dado un gran paso en México, hay que seguir dando otros grandes pasos porque también es nada menos que la frontera entre Estados Unidos y el resto de América Latina. Y creo yo que a los Estados Unidos del presidente Donald Trump me interesa mucho que la experiencia de Andrés Manuel López Obrador fracase o que por lo menos se muestre incapaz de cumplir gran parte de las promesas de igualdad, justicia social y libertad que Andrés Manuel ha prometido a su pueblo. Porque si consigue hacerlo, mostrará lo que en definitiva la derecha siempre quiere mostrar y es que la izquierda no sabe gobernar. Y en realidad la historia muestra lo contrario. La izquierda, es verdad, solemos ser bastante persistentes en nuestra capacidad para perder elecciones. Pero cuando gobernamos, gobernamos bien. Pablo, en cifras, para culminar. Claxo, estamos hablando de 600 organizaciones, instituciones en el mundo entero afiliadas o parte de esta organización. Danos algunos datos, incluso tu relación con UNESCO. Bueno, Claxo efectivamente es una red, una gran red de más de 600, ahora casi 700. Estamos en 690 instituciones en 45 países del mundo, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo de los cinco continentes. Somos un organismo consultivo de la UNESCO. Tenemos un vínculo de filiación muy directa con la UNESCO, no solo por el trabajo que realizamos, sino también porque fuimos creados por una iniciativa que UNESCO tomó, desarrolló e impulsó en América Latina, también en África, en Asia y ahora muy recientemente en los países árabes. Son estos consejos académicos. Pero nosotros no somos una institución solamente académica. Somos una institución que cree que las ciencias sociales son un aporte, una contribución para transformar el mundo. Nosotros no investigamos porque solamente queremos conocer. investigamos porque queremos conocer cómo cambiar mejor nuestras sociedades, cómo hacer de las nuestras sociedades más democráticas. Si tenemos pobreza, cómo podemos luchar contra la pobreza. Si tenemos violencia, cómo podemos reducir los índices de violencia. Si los derechos fundamentales de los seres humanos son sistemáticamente y cotidianamente violados, cómo podemos mejorar y crear condiciones políticas para que los derechos sean afirmados y garantizados a la población. Tú mencionabas entonces, Pablo, la dimensión que ha tomado Claxo. Pero tú estás terminando su gestión como secretario ejecutivo. Lo tomaste a Claxo en un nivel. Lo has exponencialmente multiplicado a otro nivel. ¿Te vas contento al final de tu gestión? Sí, me voy sin lugar a dudas muy contento. Tengo una sensación de haber hecho todo lo que pude. Pero también la convicción de que si esto funcionó como funcionó, si conseguimos hacer inclusive este inmenso foro mundial del pensamiento crítico y tantas otras cosas en estos seis años no fue gracias exclusivamente a mi trabajo, sino a la posibilidad de contar con un equipo excelente, muy comprometido, muy militante, muy profesional, de gente que me ha acompañado desde la Secretaría Ejecutiva de Buenos Aires, pero también desde las más de 600 instituciones asociadas. El resultado de lo que hemos hecho es un trabajo colectivo. Todo, en definitiva. Y creo que este foro que acaba de concluir muestra eso. Todo lo que hacemos, en definitiva, depende de otros. Cuando hacemos algo que pretende contribuir a construir un mundo más justo, unas universidades más comprometidas, instituciones de investigación que usen todo su potencial creativo para producir conocimientos que ayuden a transformar el mundo, cuando lo conseguimos hacer es porque estamos trabajando juntos, mano a mano, codo a codo, brazo a brazo, mancomunados en un trabajo comunitario. Y creo que esto es una gran enseñanza que, por lo menos a mí, la experiencia de Claxo me deja. Nada es producto de una única persona. Todo, todo lo que significa la construcción de proyectos que pueden trascender el narcisismo individual y que se transforman en oportunidades institucionales, políticas, educativas, culturales, más amplias, es porque hubo mucha gente involucrada, hubo mucho tiempo dedicado, donde hubo mucho compromiso y mucha pasión metida en esto y ese siempre es el trabajo colectivo. Crear espacios colectivos hoy donde nos escuchemos, nos entendamos, nos cuidemos, nos protejamos y al mismo tiempo avancemos juntos es, creo yo, el gran desafío que tiene hoy en un mundo, este mundo en convulsión que nos reunió en Buenos Aires, en este Foro Mundial del Pensamiento Crítico, creo yo, será histórico. Pero si esto ocurrió no es porque nadie, no es porque uno solo hizo su trabajo, sino porque todos hicieron el trabajo juntos y lo que se ve es en definitiva una gran obra colectiva. Pablo Gentile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre, y gracias por el trabajo que Telesura hace, acompañando, mostrando otra realidad, la realidad que algunos oculta. Gracias.